El presidente Danilo Medina supervisó a tempranas horas de este día las zonas que sufrieron daños por las inundaciones y que además pues dejaron un saldo trágico de cinco personas fallecidas en la comunidad de Villa Isabel en Puerto Plata donde dispuso de inmediato la asistencia para los afectados. Deyanira López nos tiene detalles de la visita del mandatario. El presidente se presentó a los lugares más afectados para evaluar los daños y disponer solución a las problemáticas más urgentes. El mandatario se hizo acompañar de varios ministros, del presidente del consorcio Estrella y autoridades de la provincia. Todo problema ya, todo por un... Dando servicio de alimento, colchones, sábana, mojitero, comida caliente y hoy procederemos a hacer levantamiento para ver cómo le podemos suplir otras cosas a las comunidades. Las cosas se harán paulatinamente pero con la rapidez mayor que se pueda. Un equipo técnico haciendo la evaluación en estos momentos. Sí, hay muchos daños. Medina escuchó las necesidades por las que atraviesan los miles de afectados por las inundaciones provocadas por la crecida de los ríos Cualetico, Gran Diablo y Unijica. Entre las más prioritarias, la intervención de los ríos para evitar nuevas tragedias como la sucedida en el municipio donde cinco personas perdieron la vida. Todas las casas están llenas de agua, los colchones, las ropas. La gente no tiene con qué arroparse. Y también hemos dicho al presidente de la República que hay que intervenir esos ríos. Hay que dragarlos, hay que encauzarlos. Le damos las gracias al presidente de la República que vino hoy temprano y ha traído a todos de comer. Pero no queremos comida, sino que él venga y nos da el apoyo del río Cualetico. Esto está lleno de agua y que con un poquito más que llueva es posible que se repite el hecho. El mandatario dispuso al Ministerio de Obras Públicas la intervención de las vías dañadas, la reestructuración del hospital que también se vio afectado y ayuda para las miles de personas que aún permanecen con sus casas llenas de lodo. Desde Villa Isabela de Yanira López, NCDN.